Bienvenidos al módulo Gestión y Sistemas de Información en Salud, marco de referencia y estándares para los sistemas nacionales de información sanitaria. Como todos conocemos, los sistemas de información en salud cada día se tornan más importantes en la gestión de los sistemas de salud. Su relevancia es tal que en estos años no se puede concebir un sistema de salud sin el fortalecimiento de los sistemas de información en salud. El impacto de los sistemas de información en salud no solo se relacionan con la calidad de la información que producen, sino a los resultados sanitarios y el desempeño de los sistemas de salud. Es ahí su importancia de conocerlos y fortalecerlos. El funcionamiento de los sistemas de información en salud comprenden aspectos que van más allá de lo técnico. Los aspectos organizativos de comportamiento y de entorno también afectan su funcionamiento. Lamentablemente, muchos directores y gestores consideran que los sistemas de información son un aspecto relacionado a la informática y el aspecto técnico de los sistemas de información. Sin embargo, se ha evidenciado que esto no es así y que debido a su importancia deben de tener un enfoque que va más allá de lo técnico. La adopción de estándares internacionales sobre la información en salud permite la construcción de un sistema de información en salud que permita mejorar el proceso de toma de decisiones basados en evidencia real relacionados a las intervenciones sanitarias. La complejidad del sistema de salud y los múltiples actores que producen y consumen información requieren una coordinación interinstitucional a fin de construir sistemas de información robustos y exhaustivos. Existen diferentes maneras de abordar el análisis de los componentes de los sistemas de información. En esta oportunidad, vamos a ver el abordaje realizado por la red métrica en salud, en la cual considera que los componentes de los sistemas de información se pueden clasificar en insumos, procesos y resultados. Los insumos se refieren a los recursos del sistema, los procesos se entienden a los procesos de selección de indicadores, la recolección y la gestión de la información, mientras que los resultados se orientan a la producción de información, su uso y su difusión. A la derecha podemos ver el esquema en el cual se identifican cada uno de los componentes de un sistema de información en salud. Los recursos del sistema de información, los indicadores, las fuentes de datos, el manejo de información, los productos de información, la difusión y uso. Debido a su alcance nacional, los censos son un excelente ejemplo de como fuente de datos de información en salud. Los censos son ejemplos de fuentes poblacionales de datos debido a que recopilan datos de todos los individuos pertenecientes a una población. El censo de población y vivienda es la fuente de información para determinar el tamaño de una población, su distribución geográfica, las características sociales y demográficas y económicas de sus miembros. Desde la perspectiva sanitaria, su información es fundamental para la planificación, estimación de la población objetivo, la evaluación de cobertura de los servicios de salud y las necesidades futuras. Sin embargo, a pesar de estas características señaladas, tienen la limitación de que incluyen un número reducido de preguntas de salud, por lo que su utilidad en el campo de la salud es bastante limitada a estas preguntas. Este marco de referencia se ha utilizado para realizar un análisis de los sistemas de información de salud en dengue en el país. Bajo esta metodología, se buscó la descripción de los diferentes sistemas de información de salud en dengue que existen en nuestro país en función de coordinación e interoperabilidad para la toma de decisiones diarias en el contexto de la epidemia de dengue producida en el año 2017. Utilizando este marco de referencia que es propuesto por la Organización Mundial de Salud a través de la Red Métrica de Salud. Los principales hallazgos fueron que la información de los casos de dengue se encontró fragmentada en seis diferentes sistemas de información en salud. Las características y flujo de cada uno hacen que cada sistema trabaje de manera independiente y separada y predomina un escenario donde existe la falta de integración de los sistemas de información y más de la mitad de los sistemas son de escaso desarrollo y no tienen cumplimiento de estándares. Como vemos en el siguiente cuadro donde se escriben los hallazgos de los sistemas de información para dengue en el Perú, vemos que existen seis tipos, seis sistemas de información como es el GIS, el NOTI, el NETLAB, el EPIWIN, informes paralelos dentro de los establecimientos de salud y el bombero dengue. Cada uno de estos sistemas de información se puede clasificar según los estándares de la Red Métrica en Salud, dentro de ellos los recursos, si es que tienen un marco legal y un recurso disponible, incluyendo recursos humanos, financieros, tecnologías y mecanismos de coordinación. Los indicadores referidos a cubrir la información necesaria para establecer un plan y una estrategia, no solo la morbid mortalidad de dengue, sino también la determinante de la salud y el rendimiento del sistema de salud. Las fuentes de información, que es que decir que tenga procedimientos básicos que aseguren la calidad de información como definiciones de estándares y procesos de auditoría. La administración y gestión de la información, contar con herramientas adecuadas para la recolección y procesamiento como diccionario de datos y un flujo de información definido. Producción, productos de información que sea oportuna de calidad precisa y confiable y difusión y uso, tener mecanismos de institucionalización del uso del sistema y directrices para el uso de la información. Como vemos, esta clasificación de los componentes de los estándares de información tiene una utilidad práctica para la evaluación de los sistemas de información rutinarios en el sistema de salud. Se requiere de una política nacional de integración de los sistemas de información a fin de poder abordar la evolución fragmentada de estos sistemas de salud. y poder brindar información útil para la toma de decisiones. Gracias. 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 Gracias.